El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó en el reconocimiento al esfuerzo exportador 2023 del Banco de la República y la Unión de Exportadores. El titular de esta gremial empresarial, Facundo Márquez, remarcó la importancia de la venta de productos en el exterior y su repercusión en los niveles de actividad y de la economía en el país. En el marco del reconocimiento del Banco de la República al sector exportador, el empresario destacó los esfuerzos que ha realizado la actual administración de gobierno para sostener los mercados e incrementar los destinos de los productos generados en nuestro país. Las últimas semanas tuvimos buenas noticias en materia de inserción internacional que quisiera mencionar especialmente, porque son muy relevantes para todo el sector exportador. Moderado optimismo es la frase que venimos escuchando. La misión a China nos dejó muy buenas impresiones. Las visitas del presidente a Estados Unidos fueron muy relevantes. En la cumbre en Brasil se dieron señales interesantes para un acuerdo marco sur-unión europea, que si bien no se firmó como todos hubiésemos querido, sigue siendo muy viable en los próximos meses. La firma del acuerdo con Singapur quizás no es tan relevante en términos de aranceles, pero sí lo es muy importante en términos de señal, de que el mercosur logró firmar un acuerdo y de posicionarnos en una región a la cual debemos apostar. Los países del EFTA han demostrado real interés en firmar un acuerdo durante el 2024. En la región, los avances bilaterales con Brasil son muy bienvenidos. El cambio de gobierno en Argentina renueva las esperanzas, luego de las serias dificultades que enfrentamos en los últimos años. Por lo que puede significar para la apertura del mercosur, pero también importante para los exportadores que tienen como destino principal a nuestro país vecino. Las medidas anunciadas ayer, hoy y que seguiremos recibiendo, nos indican que se viene un periodo complejo y con muchas incertidumbres. Nos mantendremos en permanente contacto con exportadores y autoridades para ir monitoreando la situación. Venimos trabajando fuertemente en materia de inserción internacional, promoviendo el diálogo con los partidos políticos, la academia, el sector trabajador, organismos internacionales y todos los actores vinculados al comercio exterior, con el objetivo de generar insumos al gobierno. Ya que hablamos de inserción, aprovecho a mencionar los reconocimientos a las embajadas de nuestros principales destinos de bienes. A Brasil, a China y Estados Unidos. Mencionando también la importancia que tiene Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones de servicios. Estas exportaciones de servicios, como lo son el turismo, servicios globales, servicios logísticos, software y audiovisual, entre otros, han mantenido durante este año su dinamismo y están siendo un motor clave para el desarrollo del comercio exterior uruguayo. En el capítulo de reconocimiento a los servicios, seleccionamos para esta edición a las empresas de inteligencia artificial y de servicios compartidos. Porque mucho se habla del chat GPT o de la inteligencia artificial integrada en plataformas como Google o Microsoft, pero poco se conoce de la inteligencia artificial creada y exportada por los uruguayos. Para potenciar este tipo de exportación es necesario seguir trabajando en mejor educación e incorporación de innovación a las empresas. Uruguay tiene una gran oportunidad de crecimiento por ese lado. La necesaria adhesión al tratado internacional de patentes va en ese sentido.